Presentaciones en el baloncesto ACV de las Islas. El Iberostar Tenerife presentó hoy a Aaron Donnerkamp y a Giorgio Bogriss, que ya han entrenado con el equipo. Lo han hecho con Chupido Reta, ya a cargo de la sesión de esta tarde. El técnico vasco regresó de los Juegos Olímpicos, renovó por dos temporadas y toma el mando de un equipo muy renovado en el que se dan a conocer sus nuevos jugadores. Hoy, como decimos, el pibot Bogriss y Aaron Donnerkamp, debutantes en la ACV. Han hablado sobre el derby. Recuerden partidos que van a ver aquí en la televisión Canarias sobre lo que pueden aportar en la cancha.